En apartado, el alcalde de la localidad denunció presuntas irregularidades en la administración anterior, Luis Horacio. Linda, el mandatario revocó dos temas, el plan de ordenamiento territorial y el nombramiento de 21 nuevos empleados públicos, a quienes el alcalde saliente les aprobó su ingreso el 31 de diciembre a escasas horas de entregar su cargo como mandatario. Mediante un comunicado, Felipe Cañizales, actual mandatario de apartado, denunció y revocó el nombramiento de 21 personas que fueron contratadas de manera presuntamente irregular el pasado 31 de diciembre del 2019, a pocas horas que el alcalde, Eliezer Arteaga Vargas, entregara el cargo. Está nombrando 43 cargos en la planta de personal del municipio de apartado. De los cuales, 21 de esos cargos no tenían el certificado de disponibilidad presupuestal como lo ordena la ley. Otra de las presuntas irregularidades señaladas por el actual alcalde de apartado es la aprobación del plan de ordenamiento territorial. Dice él, fue firmada antes del tiempo, luego que el consejo negara la aprobación. En este caso específico, los 90 días le daban al señor alcalde el día primero de enero, sin embargo, se anticipó a aprobarlo el día 31 de diciembre porque sabía que los tiempos no le daban. El nuevo burgo maestra y su gabinete presentarán en ocho días los presuntos hallazgos irregulares de la Administración Municipal de Apartado y señalan serán llevados a los entes de control.